Bueno mis amigos, este plátano macho ya está listo para comer, ya lo dore, ya está bien bueno, ahora lo que le hace falta echarle a la lechera, pero como no tengo lechera le voy a poner, voy a hacer un cereal mejor, le voy a agregar la leche, un poco de cereal y le voy a agregar los plátanos a mi cereal. Primero que nada le vamos a agregar la leche. Le agregamos la leche, después le voy a agregar el cereal, con eso, para que no se le tire, después le vamos a ir agregando los platanitos machos, miren que delicia. Se los vamos a ir agregando al cereal, este es muy nutritivo este cereal con leche y con plátano macho, bien bueno me va, que va a estar. Y le voy a agregar un poco de granola, y le agregamos un poquito de granola, de esta manera, para que nos quede más delicioso y más antojable, y sea muy nutritivo, que es lo que importa. De esta manera, ahí quedó, ahora si vamos a disfrutar de nuestro delicioso cereal con leche, plátano macho y granola. Bendiciones. Bendiciones.